Ahora vamos a hablar de un poeta también de Voces Verdes, que la mayoría debe conocer, debe ubicar, Roger Cicero McKinney. Le decían el cubano Cicero, había vivido muchos años en Cuba, ¿se acuerdan? Tenía un cierto acento, nunca lo perdió, un cierto acento cubano. Cierta voz así como mordaz que tenía siempre. Y fue un hombre comprometido, poética y políticamente. Porque se le recuerda más bien como un hombre político, luchando siempre en la oposición. A él le tocó siempre la vida en la oposición. Y se merece, Cicero se merece un homenaje muy serio de la ciudadanía. Porque después del golpe de 1970, que perdió las elecciones, digamos entre comillas, don Víctor Manuel Corral ha hecho, y murió el PAN en Yucatán. El PAN fue sostenido por dos personas. Digamos, o por un grupo, pero los más visibles eran Roger Cicero McKinney y don Benito Rosén Isaac, ¿se acuerdan? Ahí a mejorada tenían su... Y don Roger... Y Carlos Castillo. Bueno, Carlos Castillo no vivía aquí, maestro, por Dios, estaba en Suiza. Pero vino a vivir después. Bueno, mucho tiempo después, él lo revivió. Sí. Él lo revivió. Y también el abogado aquel, ¿cómo se llama? Héctor Boyo Pinzón. Héctor Boyo Pinzón. Pero no, Héctor Boyo Pinzón estaba en su notaría o en sus... no sé si era notario o en sus negocios. Pero Roger, usted se acordará que tenía una condición. Estaba mejorada. No, pero salía con sus hijas, una esposa de... muy lindas, una esposa de Patricio Patrón Laviada y otra muchacha. Las dos niñas muy bonitas, luego fueron señoras... son señoras muy guapas. Tocaban la guitarra y se rifaban los autos en la plaza principal. ¿Se acuerdan de usted? Sí. Un tipazo hizo mucho por la democracia. Somos deudores de la democracia actual, medio amenazada, pero de hombres como Roger Cicero, Baquine. Sí, sí, sí. Los años en que los que eran panistas lo eran por convicción, por deseo de cambio. Los que iban a cuidar casillas, entre los cuales me cuento yo, que vimos tantas veces, la injusticia, fuimos expulsados, sacados, amenazados. Y nos reunimos ahí a mi morada. Me acuerdo que una vez empezaron a sonar los voladores de la Casa del Pueblo. Habían ganado. Era su forma de decir, ya ganamos. Y me acuerdo que me dijo, la letra de una canción que estaba de moda, romperán mi guitarra, pero no mi canción. Y es cierto. Ahí estaba la idea. Hay que seguir, no importa. Algún día, algún día. Pablo Neruda escribió un poema precioso, ¿no? Un poema precioso. Arrancarán todas las flores, pero no cancelarán la primavera. La misma idea, dicho de otra manera. De otra manera. Ellos fueron muy tenaces, fueron muy valientes. A nosotros nos tocó correr. A ellos les tocó, porque a mí me tocó alguna vez correr, pero es porque si no corrieran, te daban una buena. Yo creo que a ellos sí les tocaron garrotazos, terribles, golpes, persecuciones serias, de las cuales hoy no se habla. Alguien lo debe escribir. ¿Como poeta, maestro? Pues era un poeta efusivo, un poeta apasionado, un poeta que enmarcaba sus convicciones, ¿verdad? De todo tipo. La vida, el metro, sus amores, la ciudad, ¿verdad? Tenían muchos temas, pero todos ellos los afrontaban así con vigor, ¿verdad? Un hombre muy apasionado. Sí. Por ejemplo, es este, ¿no? A ver. Este poema, que es exaltativo, dice. Canten las guirnaldas que aviven los colores de los arcos de entrada y los perfumen. Canten el resplandor verde-azul de los paisanes y el despuntar de las plumas de sus polluelos. La geometría artesanal de las arañas, canten. Y cada gota de rocío y cada pétalo que se lo pone, canten. Canten el polen, el cabello dorado de las mazorcas y la paternidad del sallo. Y el adorno de las guacamayas, las virtudes del barro. Canten los albibarados mares de los manatíes. La eternidad de la cantera, la piedra al menos. Canten la sabiduría de los ancianos puestas para librarse de sus palabras. Canten el ascenso de las cenizas, la olorosa pureza de las vírgenes. La sonaja y su alegría en los ojos de los niños. La risa de los pies de los danzantes. Hay que cantar el sonicito de la llovizna, la acrobacia del nido, de la oropéndola y el apogeo de los siglos. Canten el beso sugerido, los vuelos de las manos de las muchachas. El alete lunar del embelezo. Eso es muy optimista. Es un entusiasta, es una oda, es un canto. Un elemento antiguo. Sí, claro. Pero el hecho de que sea antiguo no quiere decir que no esté lleno de emoción y de belleza. Sí, se puede recurrir a las formas antiguas cuando estas aportan eso, la estructura que se requiere para eso. Para eso, para la exaltación, para la invitación, para la excitar. Es una pena, una tragedia del pueblo de Yucatán, que a estos poetas nuestros no se les estudia. Dijo Octavio Paz sobre la poca lectura de los poetas mexicanos, sobre la indiferencia de poetas mexicanos. Eso es tanto como cupir sobre tumbas. La infraestructura principal de un pueblo, los gobernantes, antes lo entendían más. Hay que decirlo. En la época de la revolución, de los gobiernos revolucionarios, hubo gobernantes que lo entendieron más, maestro. Que otros posteriores. La verdadera infraestructura, la importante infraestructura de un pueblo es la espiritual, es la del arte. Y lo demás, como dice la Biblia, se os dará por añadidura. Pero si no hay eso, no puede haber nada. Y que no se estudie a estos poetas nuestros en la preparatoria, en la secundaria, en los colegios. En los programas oficiales de estudio, es una afrenta muy grande. Es la declaración, es el decreto de que somos, que tenemos que ser un pueblo menos válido intelectualmente. Y espiritualmente. Y en tal sentido, económicamente. ¿Qué sentido tiene hacer un montón de obra en infraestructura si no somos capaces? ¿Cuánto hizo por el desarrollo de México los murales que patrocinó a todos los intelectuales que patrocinó? A todos los poetas. ¿Cuánto hizo por el desarrollo de este país? Esa es la base. Cualquier país del mundo desarrollado, lo primero que hace es la infraestructura. Lo primero que hubo es la infraestructura espiritual. Y me parece que es dramático. Es una pena. Es una pena muy grande que esto no se estudie a estos poetas. Y eso es lo que hemos querido hacer. En homenaje a Mérida. Y a ellos, muy modesto, quedará en el ciberespacio. Y en todos los lugares donde nos ven y nos oyen. Así es. ¿Qué quiere usted añadir? Pues nada, pues felicitarte por la idea de tener este tipo de programas en donde se divulguen estas voces que no están muertas, están yacentes en espera que se busque todo lo rico que hay en ellas. Nunca. Ese es un punto muy importante. Un poema es inmortal. Puede ser ignorado. Puede estar en el monte. Puede estar en un rincón. Pero es inmortal. Vendrá alguien algún día y lo puede volver a tomar. La poesía es absolutamente inmortal. Lo hemos visto infinidad de poetas en el mundo entero. John Donne, maestro. Que además nunca escribió. Nunca dejó nada de escrito. Sor Juárez de la Cruz, ¿cuántos siglos se estuvo olvidado? Casi proscrita. ¿No? Sí. No, la poesía es inmortal. Pero el problema no son ellos que son inmortales. El problema somos nosotros y nuestros hijos y nuestros nietos que no las están estudiando. Y el problema es el pueblo que no está creando una verdadera infraestructura para un camino. ¿Cómo nos vamos a desarrollar? ¿Cómo podemos desarrollarnos? ¿Cómo podemos pensar que puede haber un desarrollo si ignoramos a estos hombres? En cuyos hombros tenemos que estar parados. Bueno, si esta cápsula le gustó, suscríbase a este canal y doy las gracias al maestro Álvaro Rendón, que hoy quiso rendirle también un homenaje a José Alfredo Jiménez, al que me uno, y a Chabela Vargas, que no tiene nada que ver con Yucatán. Y faltó el tequilita. Y faltó el te... ¿Está mistelerón el tiempo? Y para el frío. Está mistelerón el tiempo. Dele clic, suscríbase a este canal. Si no, diga lo que quiera. Vea el próximo. A lo mejor se le gusta.